Mientras ustedes observan las siguientes imágenes, la llegada del Fuego Patrio de los Juegos Deportivos Nacionales Oriente 2024 aquí al Estado Lara, a la capital Barquisimeto. Tal y como estaba previsto, este martes llegó a la Plaza Bolívar de Barquisimeto la antorcha del Fuego Patrio, que significa la ruta hacia los Juegos Deportivos Nacionales Oriente 2024. Fue recibida por el gobernador del Estado Lara, Vicealmirante Adolfo Pereira, en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad, donde estuvo acompañado por el alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores. Posteriormente a este acto simbólico, la llama continuó hasta el Estado Yaracuy. Recorremos que fue el 14 de octubre cuando comenzó el recorrido del Fuego Patrio en el campo de Carabobo y terminará el próximo 8 de noviembre en el Estadio Polideportivo José Antonio Anzuategui de Puerto La Cruz con motivo de la ceremonia inaugural de estos Juegos Nacionales Deportivos Oriente 2024 porque se llevará a cabo en tres entidades orientales.